Ya se ha quedado bugueado en esa animación, así que vamos a darle con nuestras armas rotas Venga, podría hacer esto todo el día Como pueden ver se ha quedado totalmente bugueado, lo andamos farmeando Ya lo tenemos, hemos acabado con el banda, ¡perfecto! Bienvenidos, el día de hoy les voy a mostrar un glitch Con el cual nos podremos deshacer de los centaleones rapidísimo y muy fácil Para este método solo vamos a necesitar dos cofres Dos cofres que estén cerrados y los vamos a unir Yo para hacerlo mucho más rápido pues me he servido de amibos para sacar los cofres Así que ustedes igualmente pueden intentarlo O bien buscar dos cofres en el juego Y aquí lo único que vamos a hacer es unirlos Deben estar cerrados, eso sí Así que los unimos y ahí tenemos nuestra arma anti-centaleones Después guárdenlo en el generador de esquemas como su favorito, es lo que yo les recomiendo Y posteriormente podrán hacerlo cuando ustedes quieran Y miren, solamente les va a cobrar seis Está bastante, bastante bueno Recuerden igualmente que cuando ustedes lo sacan de la alforja Ahí no los pueden separar Dato importante, dato curioso Si los separan se deshace el hechizo Así que nada más tengan cuidado con eso Y aquí sacamos justamente nuestros cofres Los construimos Y nos vamos a acercar al centaleón Vamos a acercarle los cofres lo más que podamos Necesitamos interrumpir su animación Si vemos que nos va a atacar podemos acercarnos un poquito más Y venga, el chiste es acercárselos Una vez que veamos que tiene esta animación Entonces ahí estará bugueado Y ahí es cuestión de ir a atacarlo y darle con todo Como pueden ver estará totalmente bugueado Y ustedes van a poder atacar y atacar Él no los va a atacar A menos que por alguna razón Los cofres de pronto desaparezcan Que en este caso por ejemplo Como está la lluvia Como son conductores de electricidad Podría caer un rayo Y entonces acabar con los cofres Pero por eso tenemos que atacarlo Pues lo más rápido posible Venga y cuidadito Que justamente se venía el rayo Y como les digo Justamente también terminó con el centaleón Para nuestra fortuna Y pues venga Este método está muy chido Porque sí nos puede dar las armas que necesitamos Y pues obviamente nos da los cuernos Nos da los ítems El arco colosal por 3 de flechas Yo te recomiendo combinar tus armas Con cuerno de centaleón Así van a tener mucha mucho más poder Como pueden ver Esta subió hasta 51 Es una locura total Miren este mandoble real Que tiene 14 Sube hasta 58 Y pues bueno Después de derrotar al primer centaleón Realmente nos podemos equipar Un arma bastante fuerte Para matar al siguiente mucho más rápido Y así irlos farmeando El cuerno pesado Como pueden ver Aumenta 40 puntos La potencia de ataque Y el cuerno fino Aumenta 44 Así que es bastante bastante bueno Vamos a combinarlo Con una espada de caballero Que tiene poder de 7 Y nos da un total de 51 Está rotísimo Y si además llevamos a que Le den más potencia a la espada Con los Octorox Pues mucho mejor Ahí tenemos otro centaleón Así que vamos por él Primero que nada Vamos a sacar Nuestra arma poderosa Lo creamos Y cuidadito Si les dispara flechas Tienen que estar prevenidos Con esa situación Venga Los movemos Y los acercamos a él Y venga Cuidadito si hace alguna otra animación Pero como pueden ver Ya se ha quedado bugueado En esa animación Así que vamos a darle Con nuestras armas Rotas Venga 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 Lo andamos farmeando Ya lo tenemos Hemos acabado con él Banda Perfecto Recogemos nuestro botín Escudo colosal De 62 Está brutal Y este arco Colosal Venga Hasta ahorita nos han dado Algunos de por 3 Así que están bastante Bastante buenos Los acercamos a él Y como pueden ver Se queda paralizado Justo en esa animación Esa animación Como de perro Que ladra No muerde Y ahora si Vamos a darle Con todo Banda Y venga Rápidamente Acabamos con él Ahora saldrá El siguiente Se lo acercamos Ahí un poco Esperemos a que saque Su animación Y ahora si Lo vamos a atacar Venga Les recomiendo muchísimo De verdad Potenciar sus armas Especialmente Después de que hayan Vencido al primero De verdad Estas armas Están muy muy locas Si lo combinan Con la espada maestra Es una locura total Vean todo el daño Que hacemos Y pues igualmente En la descripción Les dejo las guías De cómo conseguir La espada maestra De manera sencilla Y venga Seguimos 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 Y nos lo llevamos Espero hayas disfrutado El video Y si fue así Deja tu pulgar arriba Igualmente te invito A suscribirte Para formar parte De esta gran comunidad Me gustaría recordarte Que me sigas En mis redes sociales Y además Que en Facebook Estamos en vivo Todos los días De lunes a viernes En las mañanas Platícame en los comentarios Que te ha parecido este video Que opinas al respecto De este truco Y si conoces algún otro Compártelo Te invito a sugerir temas Para futuros videos Yo soy Armandeus Y hasta la próxima